¿Qué pasa manes? Bienvenidos al blog postpartido del Rayo Majadonda 2 Sporting de Gijón 1 Derrota de nuevo de los de Baraja Bueno, la semana pasada en casa, sí, vale, volvemos a ganar, no sé qué, no sé cuánto Hoy volvemos a dar esa imagen patética por los campos de España Volvemos a salir del Molinón y damos vergüenza ajena, sinceramente 83-85 minutos sin rascar la bola Dominado completamente, sin ID, sin fútbol, sin peligro Tiro a puerta de falta, un tiro a puerta de no sé qué, un gol de rebote Te pudieron haber metido el tercero, bueno, 100.000 historias, ¿no? Un árbitro malísimo, eso tengo que deciroslo, pero malo para los dos O sea, el árbitro de hoy era malo de verdad, o sea, malo decir tú Pero ¿por qué es tan malo? Sacaste a Maríes al Rayo Majadonda que no era la Maríes A pitaste faltes que no eren, no dejaste jugar la mitad de las veces Malísimo un árbitro, ¿eh? No afectó para nada, pero malísimo, o sea De verdad, es que es hoy para que lo vean y analicen las tarjetas que sacó Y digan, vamos a ver más todo donde que haces, pero bueno Eso ya más que nada porque jode el espectáculo del fútbol, o sea, que no puedes ver el partido tranquilamente Sin que paren por pijadas, bueno, bueno, en cualquier caso, lo que tengo que decir aquí Yo creo que no sea que Baraja esta semana no se ha cesado O que dimita a él, o que lo destituyan, o que la directiva haga de directiva Por una vez, que hagan como que les interesa algo el plano deportivo del Sporting ¿Vale? Como que se involucran algo en el equipo Y pues incluso cesan a Torrecilla y a Baraja, ¿vale? A Torrecilla porque Baraja es su segunda apuesta en dos años Primero fue Poco Herrera y ahora fue Baraja Y bueno, pues, dando pena a ambos, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay No conseguiste el año pasado el ascenso Y este año vas por el camino de la mediocridad más absoluta Incluso, si me lo permites, jugando así fuera de casa Vamos a asegurar la permanencia, ¿eh? Vamos a asegurar la permanencia, cracks Nada, en serio, de verdad Casi nada de cristal, en serio Si veis este vídeo, porfa, o sea, haced algo No sé, como que os importa Que salga ahí el vice y que diga ¿A quién interesa más un Getafe Huesca que un rayo majada onda Sporting, ¿vale? Pues lo mismo que interesa decir tú ¡Eh! Que me voy a crujer al entrenador y al director deportivo Con dos cojones, ¿sabes lo que te digo? A ver si hacen algo, ¿sabes? Porque es que ya es vergonzosa esta Un equipo sin alma Un equipo que no das 10 pases seguidos Un equipo que en teoría tienen que dominar Y que tienen que optar al ascenso Y es que el campo, es que el campo estás jugando en el Wanda Metropolitano Que tenéis que estar jugando ahí contra el Atlético de Madrid Que así te enteres Tienes que estar ahí jugando liga contra la Leti Lo he dicho, chicos, que yo, mira Esta semana, si no se pira el Baraja y o el Torrecilla también Pues que no entiendan nada Y seguiremos otra semana más Y llegaremos al Molinón Y a lo mejor ganamos Y ahora sí, ya veréis, está ahí la buena Y volveremos a ir fuera Y va, mierda, otra vez que no hacemos una puta mierda Nada, tíos Bueno, yo os leo aquí abajo, ¿vale? Baraja, crack Yo no tengo nada en contra tuya En serio, tú viniste el año pasado Casualmente vino un tal Johnny Que te sacó a los castañes del fuego Que te metió en playoff Y que luego, cuando ya se acabó la gasolina Pues demostraste que en el playoff No tenías idea Y ahora sigues demostrando que no tienes idea Porque, vamos a ver, que no hagas carburar esta máquina Ni un poco Es que ni un poco, ¿eh? Ni un poco Madre mía, hoy otra vez he quitado a Sousa Bueno, es que hoy podéis haber quitado a cualquiera, en verdad Hoy podéis haber quitado a cualquiera Pero, joder, si vas perdiendo Camuflarlo un poco, tío, ¿sabes? O sea, mete dos delanteros En plan de, a lo loco Voy a lo loco No quito euros por Blackman Voy a lo loco Llamadme rebelde Voy a meter dos delanteros Y a ver qué pasa Por probar, sé lo que te digo Pero total, estás dando puto asco en medio del campo O incluso Madre mía Voy a quitar a Carmona de la izquierda Que no está haciendo nada Voy a ponerlo al medio Y, yo qué sé Pues voy a meter a Traver Yo qué sé Que tenga más de 10 minutos Para jugar El chaval Que casualmente El gol viene por un control de él Por un tiro de él Y el rechace que empuja a Carmona Pero llámame loco, ¿eh? Probar a gente de banda en banda Igual ya jugar será muchísimo, loco No, no, no Quiero presionar tampoco, ¿eh? Pero bueno Lo he dicho Que... Feliz semana a todos Cracks de cracks, ¿eh? Esto pinta puta madre Ya, vamos Menos mal que esto se juega de lunes Y, bueno Enseguida piensas en el siguiente Juegas de viernes Y te has jodido Y todo el fin de semana Total, mañana y martes Todos tenemos que ir a trabajar Y toda la movida De esto, va Puta mierda Pues bueno, puta mierda por dos Alegría alboroto Mis cojones en motosporting Gracias Sois unos genios De joder A la gente Es que sois unos mastodontes en eso, ¿eh? O sea, de verdad Cualquiera, tío Vaya pasada ¿Dónde quedó aquel equipo de Abelardo, tío? El que nos hacía Tal estar 95 enchufados, ¿eh? O sea, traemos al pavo este Al Uros Pero ahora resulta Que donde Uros está Guerrero Y Guerrero marcando goles en San Siro Y este chaval aquí El pobre hombre Que no huele una pelota No hay algo que no entiendo, ¿eh? De verdad Cracks ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado